Comparado a la otra, la otra pesaba mucho más. Como me ponga no trae igual. Ya me atacó una milla. Esta si le metes el dedito... ¿Con camino solo? Una ida, y a la vuelta ya no. A ver chicos, ¿eh? Una vuelta, ¿eh? Vamos girando. ¿Para qué piensas, puede a...? Venga, Alpi. En la burba. Ella tiene la burba, que le supo a la dieta, ¿no? Sí. Claro, pasa que tiene en él. En el peso de ella, nunca lo... Ahí sí, claro. Esa es la tortuga y el futuro. Está muy bien. Está muy bien. Ponte, 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 ponte. Perfecto. Os la mando, os la mando ahora. ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no! ¡No, no! No, 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 no! No, no, no! Sí, claro. ¡No, no, no! Rápido, sir. No, 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 no! No, no, no. Gracias por ver el video.